La realización audiovisual tiene entre sus complejidades la de precisar convergencia de muchísimos elementos y desempeño de especialistas en diversas ramas. En esa cotidianidad difícil sobresale Junior. No sé si es que me toca o me persigue o me gusta, o las tres cosas al mismo tiempo, pero sí es algo que me gusta hacer y uno siente cierta satisfacción en mostrar el quehacer cultural de la provincia y que se te reconozca, conocer los artistas, conocer los lugares donde suceden estos hechos. No sé, y artísticamente me gusta hacerlo porque me implanta retos a la hora de realizar un trabajo. Desde hace poco más de 20 años transita estos caminos que disfruta a plenitud. Uno de los recuerdos así que tengo yo desde mis inicios, ya dando cobertura en lo que es la cultura en la provincia, el programa Sitio del Arte. En el programa de Sitio del Arte yo trabajé, empecé trabajando con Jacqueline. Jacqueline Pérez es periodista de nuestro telecentro. Con ella yo he aprendido, vamos a decir, más de un 50% de lo que sé hacer en cuanto a lo que es el periodismo cultural, lo he aprendido con ella. Nosotros nos complementamos. Junior no concibe su existencia sin la fotografía. La vive, la piensa cada instante. No te puedo definir un tipo de fotografía o un tipo de plano o un tipo de eso. Simplemente eso a mí me nace. Es mi modo de ver las cosas. No es ni siquiera el conocimiento de la teoría. Sí, tú tienes que tener el conocimiento de la teoría, de que el encuadre, composición, iluminación, todas esas cosas. Pero es una cuestión de observarme. Es lo que se pone delante del lente y es la forma en que yo lo canto. Se enorgullece de esa praxis que ha consolidado desde el quehacer cultural. Desde mi punto de vista, recibir un premio no es un compromiso. Porque ya el compromiso tú te lo hiciste contigo mismo y con las personas, con tu quehacer, con las cosas que tú haces. Ya el compromiso está. Lo que queda es mantener tu quehacer, tu forma de crear, tu forma de ver el mundo, por así decirlo, y continuar con la labor de uno. Junior es red que ampara ante cada salto de trapecio que es hacer televisión. Sus competencias devienen pilares para el periodismo cultural de la televisión en Granma. Jacqueline Pérez y Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.